...tienen su valentía para tomar retos de superación, de emprendimiento. Por eso, estamos dispuestos a sembrar en ustedes nuestra experiencia, conocimiento y valores. Herramientas que te serán muy útiles cuando menos lo esperes. Lo que queremos ver en ustedes, en un futuro no muy lejano, en nuestro futuro, no, jóvenes emprendedores, capaces de generar más empleos, jóvenes que resuelvan problemáticas, jóvenes que sueñen y alcancen metas que en algún momento se veían inalcanzables. Que vivan sus propios sueños, y no los de alguien más. Nunca duden de su capacidad, y no permitan que nadie siembre en su mente palabras que ustedes nunca pusieron. Como, nunca podrás hacerlo, eres un tonto, eres bueno para nada. Confíen en Dios, y en ustedes mismos. Y dejen de quejarse, hagan las cosas posibles cuando se sientan desmayar. Cierren sus ojos, y pidan a Dios sabiduría, y Él se las dará sin duda alguna. Estamos seguros que este, es un primer paso para contar con una nueva generación de jóvenes emprendedores, que produzcan más y mejores empresas para Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y que generen ese México que todos queremos. Felicidades, y gracias por creer en este pequeño comienzo, que solo es una semilla de grandeza. Mi sincero agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que creyeron en este proyecto de la Semana del Emprendedor Coparmex, han mostrado interés por participar y respaldar a Coparmex, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En seguida, quiero agradecer a las personalidades que nos acompañan en el presidio, licenciado Sergio Ramírez Robles, representante del Gobierno del Estado. Muchas gracias por estar con nosotros y apoyando este proyecto. Al maestro Roberto Palomero, amigo delegado de la Secretaría de Educación de la Costa Norte, muchas gracias por ese respaldo de siempre en estos proyectos de impulsar a los jóvenes a ser empresarios. A Dimas Daniel Posadas, coordinador de la Comisión de Emprendimiento, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, nuestro agradecimiento. Al maestro Vicente Guerrero, encargado del Centro de Desarrollo Empresarial de UNIVA, gracias por ese respaldo y la confianza, y sobre todo a la prensa y a los padres de la familia que están presentes. Muchas gracias. Y no olviden que un sueño se puede hacer posible cuando se entregue el corazón. Muchas gracias.